Hoy es miércoles 30 de marzo, estoy a una semana de volar de vuelta a China. Originalmente nos pedían una prueba PCR y una prueba de anticuerpos con los índices IgM, bla, bla, bla. Y tiene que ser en laboratorio certificados por la Embajada de China en México. Y ahora el nuevo requerimiento es, antes de subir al avión, 48 horas antes, una prueba PCR. Pero me tengo que hacer otra prueba 12 horas antes de subirme al avión. Mi vuelo sale el 7 de abril a las 6 de la tarde. 12 horas antes yo estoy en tránsito de Mérida a Cancún en ADO, en el autobús. Y yo estoy yendo a Cancún. Yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me hago esa prueba 12 horas antes? O no sé qué va a pasar. Porque además tiene que ser en los laboratorios certificados. A las 6 de la mañana del mismo día que yo vuelo, tengo que buscar un laboratorio que me haga una prueba. Y además tiene que ser en dos laboratorios diferentes. No puede ser en el mismo donde hiciste la primera prueba. Hoy a 30 de marzo de 2022, tengo cero entusiasmo en regresar. Y ya estoy en Cancún con mis tres maletas. Me estoy arrepintiendo de haber traído tantas maletas. Vamos a comprar un camión que nos lleve al aeropuerto. Y son las 2 y cacha de la tarde. Tenemos que estar en el aeropuerto a las 3. Pues yo creo que sí lo logramos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque toda la aplicación y todo se hizo en el bicamión de Mérida-Campún. Todo así con el Wi-Fi del ADO y los datos de mi celular, etc. Todo eso lo hice en el ADO y se mandó la solicitud. Me salió código rojo. Yo me espanté horriblemente. Pero era porque faltó apuntar un archivo Y ya, me contestaron súper rápido Me contestaron como a la hora y media más o menos Y después, bueno, cuando lo volví a mandar Me lo respondieron a la media hora Y ya tengo el código verde que hace Dios Entonces pues ya, todavía nada más falta llegar al aeropuerto de Cancún Hacer el check-in Y todo debe salir bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 11 y media Y bajando nos fuimos a las pruebas Para el PCR y para las pruebas de anticuerpos Gracias a Dios dormí en el avión 6 horas Nos hicieron las pruebas Hicimos una cola como de hora y media Hora 40 más o menos En lo que nos hicieron las pruebas Y ahorita son las 2 de la tarde Y tenemos que esperar hasta las 7 de la noche Aquí en la sala Aquí en la sala no podemos salir de esta sala Tenemos que esperar hasta las... A partir de las 7 de la noche empiezan a salir los resultados Y ya que salgan los resultados Tenemos que subirlos para que la embajada de China en Austria Las pruebe y nos den nuestros códigos verdes para subirnos al avión a Shanghai Estamos aquí esperando No estoy solita Estoy con mi nuevo amigo La conocí en Cancún Y como no hay muchas rutas a China Ahorita desde México Pues cuando lo vi en la sala de espera Dije Se me hace que él va a Shanghai también como yo Y ya me acerqué a saludarlo Y desde eso pues Hemos estado... Nos volvimos amigos Entonces seguiremos informando Son las 2 de la tarde Estamos tomando un café Y pues Esperando y matando el tiempo Gracias a Dios al Wi-Fi 4.40 de la tarde Seguimos esperando Los aviones Esperando Ok Son las 7 de la noche Ya acabamos de recibir los resultados de los estudios Ya mandamos la solicitud para recibir el código verde Estamos a como a 3 horas del abordaje del avión 3 horas y media más o menos Y pues hay que esperar A que la embajada de China en Austria Nos dé luz verde Para mandarnos el código verde Y poder subir al avión Seguimos en suspenso Y pues todos estamos esperando los resultados 7.30 de la noche Hora de Viena Ya tenemos código verde Para subirnos al avión Que nos va a llevar a Shanghai Todo bien La respuesta fue rápida Por parte de la embajada La embajada de China en Austria Pues bueno Ya estamos listos para subir al avión Vamos a subir al avión Como en 3 horas Y gracias a Dios Ya podemos relajarnos Porque lo Lo más estresante ya pasó Las pruebas en México Para salir de México Me pidieron De acuerdo Al comunicado Del 29 de marzo Esa fue la política Que aplicó en mi caso Para salir de México Mi primera prueba Costó 2.200 La primera prueba PCR Y la segunda Esa costó 2.400 Entonces ahí tenemos 4.600 pesos En muestras En pruebas En México Y Las que me tomé Aquí en Viena Que Era Una prueba PCR Y una prueba De anticuerpos IgM Costaron 205 euros Ya llegamos a la sala Estamos listos para Abordar Para Shanghai Bueno ya hicimos El preabordaje Estamos en la sala 21 Para Abordar De Shanghai Y antes de eso Teníamos que ir A una sala Diferente Para que nos hagan El chequeo De todos los códigos A los que 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 aplicamos Que es el código Verde De salud Y cuando llegué ahí Nos recordaron Que teníamos que hacer Aplicar para el código De Bueno no aplicar Solamente llenar tus datos Para un código especial De salud De aduanas Pero realmente Para eso No tenías que Esperar aprobación Y nada Solamente Lo mandabas Y enseguida Te daban El QR Entonces necesitas Dos QRs Para subir Al avión Ya Para Shanghai El QR de salud El donde nos hicieron Las pruebas Y todo Y uno de aduanas Ya tenemos los dos Y ahorita ya hicimos El preabordaje Y está ahí Un control de seguridad Ahí para entrar A la sala Y yo supongo que Ya no podemos salir De esta sala Y no hay baños En esta sala Un control de seguridad Moving on And getting over Are not the same It seems to me Cause you've been gone I'm growing older Ya llegamos, pero tenemos que quedarnos en el avión por protocolo de salud, creo que van a subir las personas, a checar las temperaturas, etc. Entonces nosotros llegamos a las 4, cuarto más o menos, aterrizamos y vamos a ver cuánto nos tomó, desde que aterrizamos hasta que llegamos al hotel. Ya pasamos migración en Shanghai, son las 6 de la tarde, entonces sí nos tomó un rato entre que bajamos del avión. Siempre no subieron los inspectores al avión, nosotros bajamos, pero sí tardamos como casi una hora en el avión. Bajamos, hicimos todo el protocolo de salud, llenar cuestionarios, etc. Pasamos a la zona de pruebas, nos hicieron PCR y luego ya pasamos a migración y estamos saliendo de migración ya para agarrar el equipaje y irnos a la cuarentena. Rumbo a la cuarentena. Se ve muy misterioso. Ya llegamos, ya estamos en el hotel en Shanghai, son las 8 de la noche del 9 de abril, hora local y damos por concluida la travesía, aunque todavía nos faltan 14 días para estar en el hotel. Sentí que llegué a China cuando lo primero que me dieron fue un fan bien bien, o sea, unos noodles instantáneos. Esperemos que el internet esté rápido, confío en que sí. Nuestro baño. Creo que con esto cerramos este bonito día. Esta bonita travesía. 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 día número 9 de 14 de la cuarentena centralizada aquí en shanghai hoy es lunes 18 en teoría el sábado 23 y nos levantan la cuarentena aquí en el hotel de shanghai y la actualización al momento es que debido que shanghai está considerada pues una zona de alto riesgo en china las políticas de entrada o las medidas de entrada a shenzhen canton y algunas otras ciudades son estrictas entonces en este caso shenzhen pide una cuarentena centralizada de 14 días para todos los que vengan de shanghai ese es el mejor de los casos no está fácil salir de shanghai tampoco porque yo ya busqué tres vuelos y los tres vuelos ya me los cancelaron para salir el sábado 23 de shanghai a centro del itinerario de vuelos de salidas de shanghai de ese aeropuerto del 90 por ciento de los vuelos salían cancelados y solamente uno dos cinco a lo mucho salían como on schedule o como landes de que llegaron al destino final etcétera ahorita el punto es cómo voy a salir de shanghai y cuándo voy a salir de shanghai este puente debería estar lleno de coches pero realmente solamente veo pasar algunos camiones de carga algunos que otras patrullas a la policía veo a pasar muy pocos carros particulares lo que sí pasan todos los días sin parar son barcos y algunos buques de carga llegó el último día de la cuarentena centralizada aquí en shanghai hoy es nuestro día número 14 y estamos esperando ya nada más a que el staff venga por nosotros aquí al cuarto pues ya nada más para hacer el check out y hacer los últimos trámites y que nos lleven en un transporte dedicado a la estación de trenes hong xiao de shanghai y al aeropuerto dependiendo pues cuál es el destino final de cada pasajero aunque yo estimo que la mayoría vamos a ir a la estación de tren porque hay muy pocos vuelos para salir de shanghai entonces pues vamos a ver cómo nos va en el regreso a shenzhen pues hoy es 26 de abril logré salir de la ciudad de shanghai digo logré porque ahorita les voy a contar lo que pasó salí de la ciudad de shanghai el 23 de abril y ahorita me encuentro en una ciudad como a dos horas de shanghai como a dos horas en tren de shanghai que se llama yu y bueno vamos a estar aquí unos días la salida de shanghai no fue fácil obviamente el check out en un hotel de cuarentena no es igual al check out en un hotel en el que te estás quedando por por gusto por vacaciones nos dieron también antes de salir unas pruebas rápidas de antígenos para tenerlas con nosotros en caso de cualquier emergencia en donde lo necesitemos yo veía que iba a ser una situación complicada sobre todo salir salir de shanghai en las condiciones en las que está ahorita shanghai con un lockdown al 100% o 90% es muy complicado tener una segunda opción tanto para salir de shanghai como para quedarte en otro hotel entonces por esa parte yo estaba un poco con el pendiente de decir ok qué hago si llega el día de mi salida y yo no tengo un vuelo y yo no tengo un tren pues eso fue lo que pasó y yo no sabía yo no dimensionaba lo complicado que iba a ser después las únicas formas de transportarse dentro de la ciudad de shanghai en esos momentos al día que yo estoy grabando este vídeo son transporte de pasajeros de las autoridades en transportes privados que ahorita están cobrando muchísimo dinero precisamente porque ellos tienen permisos especiales de las autoridades para transmitir para transitar por la por esas razones y pues llegamos a la estación de hongxiao nos bajamos del camión y a partir de ese momento ya estábamos a nuestra suerte yo no tenía boleto y no porque no quisiera sino por todos los boletos de avión todos me los cancelaron lo intenté siete veces y los siete vuelos me los cancelaron intenté agendar trenes pero ya no había fechas y ya no había rutas logré con una amiga que me estuvo ayudando encontrar una ruta que iba a ser un poco larga la cual era shanghai y uu que es la ciudad donde estoy ahorita después de yu trasbordar a canton que es la ciudad de guangzhou y de ahí trasbordar a shenzhen que es mi destino final esa era mi idea el tren salía a las 12 30 del día y pues yo llegué a la estación de hongxiao a las ocho de la mañana más o menos sin boleto esperando que en esas cuatro o cuatro horas y media pues yo consiguiera el boleto y a veces es posible que ellos te expidan uno sin haciendo que no lo encontraste en internet pero en ventanilla te lo pueden vender pues no no es una opción ahorita dada las circunstancias en las que está shanghai todos los ingresos a las estaciones de tren y a los aeropuertos de shanghai están totalmente bloqueados y no puedes entrar si no tienes un boleto en mano no puedes entrar simplemente ni siquiera puedes entrar al baño de la estación de tren tampoco no puedes entrar hay un filtro sanitario antes así pasaron las horas pasaron las pasaron las horas veía que las personas que se bajaban a la estación de tren únicamente llegaban en transportes privados veía también que solamente llegaba gente y veía y no veía que se fuera gente o me empecé a estresar más porque dije ok si no puedo irme uno a dónde me voy a ir y dos cómo me voy a ir evidentemente empecé a pedir ayuda con la empresa para la que trabajos estaba fuera de sus manos todo estaba restringido solamente había tres vuelos para salir de shanghai shanghai es como el nueva york de eeuu no había hoteles o sea si había hoteles pero no estaban recibiendo a nadie debido al confinamiento pues no tenía hotel no tenía tren no tenía avión no tenía forma de entrar a la estación para para ni siquiera para ese pipí y no tenía opciones realmente no no encontraba hay otra forma ya viable un amigo chino me dijo sabes que ya no tengo opciones me dijo habla la policía y pide ayuda para que te para que pues alguien te vaya a rescatar había muchísima gente afuera de la estación que se fueron a acampar y no no eran indigentes ni gente en situación de calle eran personas clase media que dijeron vamos a ir a acampar porque queremos salir de shanghai y se fueron a dormir a las estaciones de tren vieron las 12 del día el tren sale a las 12 y media y recibo una llamada y me dice pilar corre y entra a la estación de tren ahorita porque se consiguió el boleto y finalmente se logró dio la buena suerte que el tipo de boleto que se logró conseguir en un boleto de primera clase dentro del tren en vez de ser un vagón de 50 pasajeros es un vagón de ocho personas por ejemplo y es como más business class todo fueron dos horas de camino ahí donde en teoría yo iba a hacer transfer y iba a conectar para viajar agua a cantón y de cantón viajar a shenthen pues no cuando bajamos del tren en yo ya nos estaba esperando el staff porque todas las personas que vinieran de shanghai sea cual sea su estación destino tienen que hacer cuarentena de 14 días en el lugar a donde lleguen entonces las personas que bajan de shanghai ni siquiera las mezclan con otras personas nos aislaron completamente y nos llevaron en pasillos totalmente aislados a transportes dedicados para traernos a hoteles dedicados para cuarentena entonces es por eso que estoy en la ciudad de yu haciendo cuarentena de 14 días más debido a que vengo de shanghai y ya cuando se cumplan los 14 días ese día yo ya voy a poder viajar libremente a shenthen espero en dios que así sea somos libres se acabó la cuarentena hoy es sábado 7 de mayo hoy era el último día de cuarentena y yo tenía un vuelo agendado para salir de yu con destino directo a shenthen a las 11 y media de la noche pero hubo un contratiempo y vamos a tener que salir hasta mañana para shenthen porque el en china se manejan dos códigos debido a la pandemia un código qr que es de salud que básicamente recaba la información de tu estado de salud de las pcrs que te has hecho y de tu vacunación y de tu estatus de tener o no tener covid y otro qr que según un qr de de viaje se llama travel code ese traquea la información de todos los lugares a donde has movido durante la pandemia en china esto para tener un control si te has acercado o has estado en contacto con alguien en zonas de riesgo etcétera bueno el de salud lo tenemos perfecto tenemos las pcrs actualizadas todo pero el código de viaje no se ha actualizado porque mi último día de cuarentena es hoy sábado 7 de mayo que es el día 14 de la cuarentena el código verde va a recabar la información de dónde has estado en los últimos 14 días eso es lo que le interesa al código verde bueno o el código del travel code y mi récord todavía agarra el último día que es el día 14 como que yo estuve en shanghai entonces yo en este momento soy código amarillo y siendo código amarillo yo no puedo entrar ni a aeropuertos ni a estaciones de tren de mucha restricción en cuanto a hoteles etcétera donde donde encuentres es por eso que tuvimos que esperar un día más y retrasar nuestra salida de euro en washington para que dé chance de que el código cambie de día y ya mañana domingo ojalá ya aparezca como código verde porque ya no va a tener ningún registro de que en los 14 días anteriores estuve en shanghai y pues bueno vamos a esperar a que de aquí a las 12 de la noche confirmemos de que la app se actualizó ya nos aparezca código verde y si es así pues ya estamos del otro lado y ya esta bonita historia de regreso a china ya habrá terminado la app se actualizó ya no se actualizó ya no se actualizó ya no se actualizó y damos por concluir la travesía